bueno chicos a ver qué tal chico lo vamos a ver si es bueno o es malo porque este es una review que voy a hacer una inbox una un boxes perdón de estos audífonos saben que los que tenía se me dañaron y bueno como les iba a comprar estos son sencillitos esto es lo que tenía antes que me costaron 25 soles y bueno no fueron muy buenos no lo jale ni nadas y se me dañaron un segundito bueno estos estos nunca los llegas a la admirada y fíjense están buenos una marca un poco rara no sé una marca que se llama roma y bueno lo ven acá en perú y se me dañaron ahora estos me costaron igual 25 pero es otra marca que son negritos son este sencillitos que no vayan a pensar que es algo así carísimo algo sencillito que es para salir del paso mientras tanto solucionó y bueno con el futuro compraré algo bueno 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 unos cascos gamer o sí pero bueno vamos a hacer la review ok aquí está que saben tiene gente de aquí y qué tal chicos el control que yo uso con su forma pero si quiere una es una review mejor dicho una ex review porque ya yo tengo la caja original si quieren que hagan el control me avisa y le digo cuál es el original cuál es original diferencia tengo la caja y le puedo decir cuál es la diferencia en el original en la original pero en este caso vamos a probar los auriculares ok voy a poner un momento acá segundito ahora sí con retomando aquí este con esto por aquí vamos a ver qué tal vamos a abrirlo si se listo vamos a ver directos y los que son negritos la caja no tiene más nada son estereos hay audio ok sencillito vamos a ver qué tal trae una bolsita con cuatro cositas de esto no a ver cuatro cositas de estos oye 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 son como una smr que estoy haciendo aquí ok listo como lo pueden ver son cuatro cositas de esto mira ahorita me pongo los auriculares y me dicen cómo funciona bueno estoy grabando sin auriculares ok esta parte del vídeo ok son cuatro cositas fíjense traen dos de estos que son más chicos y traen dos de estos que son más grandes ya como a ti te guste esta vieja me gusta bueno vamos a guardarlo por aquí vamos a guardar un segundito ya ah esta bolsita de las odio hay bolsitas vamos a guardar los cuatro bichitos y bueno aquí viene la parte chida te trae azúcar azúcar a meterle chicos esto es como un veneno de ese veneno esto para que no se metan las chiripas y cosas así creo yo alguien sabe para qué son las métricas estas esto lo abrimos al final del vídeo lo abrimos lo abrimos para ver qué es lo que trae como un veneno que trae bueno y aquí están chicos mírenlos y trae su cosita aquí a ver a ver y bueno son largos miren traen los propios suyos están bonitos muévelo un poquito raro fíjense a ver por aquí miren y bueno tiene ay se me queda un poquito batería un segundito ya y bueno y por aquí trae a esto para presionar voy a probarlo chicos y me dicen como suena a ver voy a ponérselo al teléfono bueno no sé cómo se escucha estoy hablando ahorita con los auriculares puestos probando 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 bueno chicos esto era todo lo que quería mostrarles estéreo tal espero que les haya gustado no sé cómo se escucha bueno y sin más nada despido este directo perdón a este directo esta review esta unboxing de los auriculares con los que voy a estar jugando haciendo directo jugando Roblox Mimicry PC Play 4 y todo ok y me dicen en los comentarios en los próximos directos cómo me escucho bueno que les haya disfrutado chicos espero se suscriban y ya saben si quieren la ex review del control de Play 4 el forro si me salió bueno cuánto vale el precio la caja y todo se las puedo hacer ok y diferencias del original y el bueno bueno chicos lo que les estaba diciendo disculpen hice un corte ahorita porque se me estaba descargando el teléfono bueno ya probamos esto este bueno aquí está la cajita fíjense cómo es la cuestión esta dónde va esto y bueno ya probamos estoy ahorita hablando con los auriculares puestos ok conectados al teléfono ok y si chicos se siente súper cómodo fíjense me quite una se siente súper cómodo es muy parecido al que tenía anteriormente ok es el mismo diseño en realidad solo que este más chiquitico y este es más como más grande no sé pero es igual lo que cambia es la marca obviamente ya les dije esta marca es estéreo y bueno también cambia un poco lo que es esto fíjense que aquí dice no sé si enfoca ahí ya ya a ver a ver a ver enfoca en foca a ver en foca porque está esperense ya que me quiero enfocar está difícil que enfoque las letricas dice la marca esta y el cable de este que se daña es como grueso pero fíjate no sé por qué se me dañaron porque nunca los alumina bueno en fin económico le recuerdo que me costó 25 soles y bueno como se escucha cómo cambió el audio del comienzo al momento que me lo puse y bueno llegó la hora de probar las azúquitas vamos a ver qué es lo que trae creo que traen como una especie de dice silica gel a ver ok a ver cómo huele tiene un olor bueno a ver a ver la cmr asmr bueno y probando el audio chico de ver a qué sabe patito 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 no mentira no lo estoy probando este no ya está en casa chicos este es según el examen y me dijeron desde chiquito que esto era veneno no sé si era para que no me lo metiera la boca o qué creo que lo hace para que con se conserve no sé o para que espantarra las chiripas a las cucarachas como le dije a los insectos bueno chicos eso era todo espero que les haya gustado el vídeo el audio y bueno ya saben si quieren una review de lo que es el control del play 4 original el mismo original el forro cuánto me costó y todo y la diferencia entre uno bueno perdón original y uno pirata unos copias ok y la caja tengo la caja y también tengo la cámara del play 4 si quiere una review puedo hacer una en los comentarios puedo mostrarle como la caja todo como me vino cuánto me costó si fue de segunda nuevo y tal igual bueno chico pero que le gustaba y espero que les sea de provecho este prototipo un m 58 estéreo sencillito económico barato bueno sin más nada que siria chico hasta la próxima chico y todos despido con hasta la próxima chico y los suscríbete y dale la ae